Hola amigos, hoy les traigo cómo instalar emulador de Android VimuPlay Es un emulador de Android para Windows desarrollado especialmente para la emulación de videojuegos en computadora Fue creado por una empresa china y promete mejor rendimiento que otros emuladores Cuando se trata de jugar videojuegos de Android en PC Para crear una experiencia de simulación completa y disfrutable Y recuerda ver el video hasta el final para no perderte ninguno de los pasos Y si el video te gustó dale pulgar arriba y suscríbete Bueno, comenzamos Bueno amigos, lo primero que hay que hacer es irnos para la descripción de este video Ahí les dejaré el link de descarga del MemuPlay y la contraseña Una vez descargado nos dejará un archivo RAR como este Le daremos click derecho Extraer a MemuSetune Aquí nos pedirá contraseña Recuerda, yo también se las dejaré en el link de la descripción La copiamos Y la pegaremos Una vez pegado le daremos donde dice aceptar Una vez extraído nos dejará una carpeta como esta La abriremos Y veremos el Cetune de MemuPlay Le daremos click derecho Ejecutar como administrador Aquí le daremos donde dice que instalen Y esperaremos a que se instalen los archivos Una vez instalados los archivos Le daremos donde dice launch nuevo Nuevo launcher Aquí ya cerraremos esta pestaña Aquí veremos que ya abrió Memu launcher Le daremos en la X Y para cambiar el idioma Del MemuPlay Le daremos aquí Y bajaremos donde dice preferencia Idioma Buscaremos el español Y le daremos en ok Y le daremos en restablecer ahora Ahora veremos que sale en español Ahora le daremos en play store Para escanear un juego Bueno amigos Una vez estando en la Google Play Recuerda si eres nuevo en Google Play Tendrás que crear un usuario Si no Puedes introducir tu correo de usuario Y abrir un Google Play normal Bueno aquí Ya una vez estando en Google Play Vamos a descargar un juego Aquí veremos que ya empezó la instalación Y bueno amigos Aquí será para los controles Configuración de controles Esto es para agregar un APN No sé, un APK De que descarguemos por el Por la computadora Y no por el Google Del emulador Esto será para Configurar nuestro Emulador Según nuestras características De nuestra computadora Esto ya si lo hará Depende de que modelo sea De su computadora O que referencias tenga Aquí será para subir el volumen La ubicación Y nuestro archivo de carpeta Bueno amigos Eso fue todo por esta ocasión Si quiere que suba un video Mostrando como funciona Y como configurar Este emulador Déjenlo en la caja de comentarios Y recuerda darle pulgar arriba Y suscribirte Para seguir subiendo contenido como este Nos veremos Te dejaré con un breve gameplay Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.